Y mi sangre como gaza tiene paloma Y en tu cuerpo quiero hundirme palomita Hasta el fondo de tu sangre Y el sol volverá, volverá La noche de la noche vendrá, vendrá Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca funda mi boca, paloma, palomita Ay, pues vete en mi cariño, deja la vida volar Tu boca funda mi boca, paloma, palomita Ay, ay, palomay 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 Un temblor de maderas, palomitas, que ha ganado mi venida. Y ahora volvemos, vive tierna paloma. Y no pierdas las esperanzas, palomitas. La flor crece con el agua. El sol volverá, volverá. La noche vendrá, vendrá. Envejete mi cariño, deja la vida volar. Tu boca conza mi boca, paloma, palomita. Envejete mi cariño, deja la vida volar. Tu boca conza mi boca, paloma, palomita. Ay, ay, paloma, ay, paloma. Ay, paloma, ay, paloma. Ay, paloma. Gracias.